de la ciudad de la ciudad de Irradia. Amada Paredones, muy buenos días, adelante. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Noticias Morelos, pues la coordinación estatal de protección civil hizo un llamado a la población para estar atenta ante posibles deslaves, pues debido al reblandecimiento de la tierra en zonas de riesgo, y bueno, hasta ahora las precipitaciones pluviales que se han registrado en los últimos días, pues no han ocasionado afectaciones de consideración, solo encharcamientos, el aumento en el nivel de ríos, y la caída de árboles, informó Enrique Clemen Gallardo, titular de protección civil, sin embargo señaló que de acuerdo al servicio meteorológico nacional, pues continuarán las lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad en el norte y el occidente, mientras que en el centro irán disminuyendo en el transcurso de esta semana, debido a que en las próximas horas se presentarán lluvias fuertes en el estado, el coordinador de protección civil, pues pidió a la población estar atenta a los avisos oficiales, así como a mantenerse alertas, principalmente para quienes habitan en zonas consideradas como de riesgo, y comentó que ante las constantes lluvias, la tierra se ha reblandecido, y esto puede ocasionar deslaves o desplazamientos de laderas, movimientos de tierra, caída de pues paredes, de minas, entre otras algunas situaciones, por lo que es importante que ante cualquier eventualidad, pues estén atentos. Clemen Gallardo destacó la importancia de la participación de los ayuntamientos con la entrega de sus atlas de riesgo, que notifica cuáles son las zonas con mayor peligro en cada temporada, con la finalidad de estar preparados y poder actuar de manera inmediata en caso de contingencia. Y bueno, en el estado se han detectado ciento cincuenta y ocho puntos con peligro de desbordamientos, los cuales están dispersos en ciento cuarenta kilómetros de cauces, en los que se asientan alrededor de diecisiete mil habitantes. Así es que hay que poner cuidado y bueno, muchas, muchas felicidades a mi querido maestro don Teodoro Rentería Arroyave, te envío mil abrazos y todo mi cariño infinito. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. ¡Gracias!